Hola chicas, hoy estoy aquí súper cerquita volviendo como a esos originales de YouTube De esos tiempos del 2000 como, no sé, ¿17? No sé si a ustedes les tocó donde veíamos los maquillajes y los tutoriales en este plan así súper cerquita Entonces hoy les voy a mostrar otro Foxy Eye Pero lo vamos a hacer súper cerquita para que puedan ver bien todo el proceso Entonces tengo esta brocha que está súper despelucada No sé si le alcanzan a ver Es un poquito más gruesa Entonces voy a aprovechar el producto que voy a usar para aplanar la brocha y que se vuelva más manejable Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Tengo este producto que es de cejas Y voy a poner mi brocha en ese sentido para irla aplanando con el producto porque esto es cremosito Entonces voy a ir aplanando mi brocha Miren que ya va tomando más forma Y lo hago del otro lado Este maquillaje yo siento que se trata mucho de la técnica, obvio, y la herramienta Entonces como pueden ver, ahora esta herramienta sí me va a funcionar Miren lo precisa que se vuelve Lo que vamos a hacer es alargar esta línea superior que cae al lagrimal de modo recto Pero no lo vamos a hacer en forma descendente porque esa es la forma natural que tiene el lagrimal Miren, si yo lo estiro la curva que este tiene Entonces voy a botar esa curva y hacerlo lo más recto posible Ahí Entonces una linecita Para ir alargando el lagrimal Entonces, ¿por qué no lo hago más abajo? Porque entonces estaría bajando el lagrimal En vez de hacerle como esto Esto es lo que queremos Como alargarlo Para que así se vaya volviendo como más delgadito Algo así, miren, como más cerrado Entonces con mucha paciencia Aprovechando que mi brocha está súper delgadita Voy a ir haciendo el trazo De a poquitos hacia esta parte Como en el puente de la nariz No hacia abajo No hacia las aletas Sino hacia el frente Voy a aprovechar que ahora mi brocha tiene buena forma Y voy a tomar una sombra café Que esto lo pueden hacer desde el principio con sombra café Pero como vieron, mi herramienta No tiene el ángulo suficiente Para pintar solo como con un solo material O sea, si yo lo hago solo con sombra Como esta brocha está tan despelucada No me van a quedar las líneas pulidas Y como la pomadita no es tan pigmentada Por eso me toca hacer más o menos con el producto Voy a ir rellenando De a poquito No es hacer una raya completa No es hacer una raya completa Sino irla construyendo Con paciencia Lo mismo vamos a hacer en la parte externa No vamos a seguir esta línea natural que tiene Las pestañas Miren que incluso el sombreado de mis párpados naturalmente Tiende hacia arriba Sino que lo vamos a hacer más acostadito Para que así el párpado se vuelva como súper súper largo Vuelvo a tomar la pomadita En el mismo movimiento Para evitar despelucar la brocha Y voy a hacer el trazo De a poquitos Bueno ya me descaché pero Como no tengo base Lo podemos arreglar súper fácil Y luego relleno En esa parte externa No les recomiendo que Lo suban mucho Dependiendo pues como de su párpado Porque entonces se va a hacer aquí Una curva muy pronunciada Y la idea es como Eliminar la mayor cantidad de curvas Acá y acá Porque supuestamente pues Nuestro párpado es así Divino Recto Que no tiene pues como Montañitas Ni está caído Ni tiene el párpado Encapotado Nah Entonces Si yo hago las líneas rectas Voy a estar Dándole el efecto recto Pero si yo sigo Esta curva Le voy a dar Un poco más de prominencia A esta parte Como a este gordito Entonces Bien rectico La parte de abajo No importa tanto O sea Esto de acá Esto de acá Vale Porque lo podemos limpiar después La parte importante O delicada Es la parte de arriba Entonces ya luego Con un copito Miren que puedo Súper fácil Limpiar Y alargar El delineado Después de tener La línea así Súper marcada Voy a tomar Una brochita Plana Para mover el producto Y suavizar Esa línea Porque se supone pues Que este es súper natural Que nuestros párpados Son así Normalmente Que no tenemos Ninguna racha Entonces la vamos A suavizar Como este es un producto Cremoso Lo puedo hacer Con una brocha Plana Y en movimientos De arrastre Este maquillaje Prácticamente está listo Pero como no tengo Maquillaje en el rostro Les puedo mostrar Que en la parte de abajo Se puede también hacer Un perfilado O lo podemos también Limpiar Para que la línea Quede más recta En la parte de abajo Y también mucho más definida Entonces esto va a dar El efecto De que los ojos Literal Son así de puntuosos Y lo podemos hacer Con la base Con el corrector Esto fue todo El video de hoy Espero les haya gustado Muchísimo Que hayan aprendido Bastante Se me está yendo La luz Ustedes saben Como me aterro Cuando me cambia la luz Pero bueno Como estoy tan cerquita Solamente Van a ver esta parte Si les gustó Este video Déjenme por favor Sus deditos arriba Voy a estar leyendo En los comentarios Que tal les pareció Si de esta manera Les parece más fácil Si lo intentarían Por allá Nos estamos leyendo No olviden suscribirse A este canal Para seguir viendo Muchísimo más contenido Hasta pronto Chau